Seguimos avanzando en esa rola que la andamos haciendo todo en el signo Puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas Siempre al grito de guerra papá Y los demás que sigan ladrando los perros Vámonos y que se motive Toda la banda es cigonera Vámonos a ver a la rola Vámonos y que salen Vámonos y que nadie se le quede sentado Todo el mundo a bailar Ese tema va dedicado para los enamorados Vámonos y que suene bonito 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 Vámonos y que se siente ver a besar tu frente Vámonos y que suene bonito Vámonos y que suene que suene bonito Vámonos y que suene bonito Esa noche, mi amor, te llevo a las estrellas Ay, esa mujer Vamos a bailar enamorados No la veo por abstinencia De tenerla cerca de mi Esta de lejos de mi La banda cumbalera La banda simbolera Siempre para siempre Sí, señor Y me arroba de lagunas de mi mente Que se hace por saber que se siente Ver a besar tu frente Tal vez en otra galicia se fue diferente Esto se va para los enamorados Y todas aquellas enamoradas Y las decepcionadas del amor Y hay toda las mezclas Esta noche luna llena Cargo energía buena Pero hay una ¿Cómo le dice el famoso Fercho el amor de su vida? Que suene Que suene Que suene Te voy a llevar hasta las estrellas mamás Que suene No la da por abstinencia Tenerla cerca Repose una meta Échale al cielo, familia cielo La gente de Chaloní de la Aveña Siempre para siempre Te voy a llevar hasta las buenas de mi mente Que se hace por saber que se siente Volver a besar No vale bonito, inquieto te ve ya con nosotros Inquieto te ve Tal vez ahí sí se nos dio lo que quisimos siempre Vamos a bailar enamorados Y con Rodrigo Flores Y con Rodrigo Flores Y con Rodrigo Flores Y con Rodrigo Flores Baila y goza, baila y goza, baila y goza Baila y goza Hoy con Hermes y Medoza Y con los ángeles para fines DJ Gato Échale a Inquieto Vázquez Que suene bonito, Inquieto Vázquez Yeah Damas y caballeros Continuamos Seguimos avanzando para ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!